Gracias por salvarme el pellejo, Samacenta. Adiós, Zacian. Espero que esté bien. Parece que sigue sin poder controlar toda esa energía. Mariv, esto no mola nada. Voy a perseguir a Zacian. ¿Y tú? ¿Por creído? Por si no te quedaba claro, esto le pertenece a Zacian y no a ti. ¡Devuélvelo ya! Paul ha recuperado la espada oxidada. ¡Sí! Eso es el espíritu, Paul. ¿Y el que me quiere? Te lo ruego, no le hagas daño a mi hermano. ¡Espera! Samacenta te mira fijamente a los ojos. Creo que me quiere, creo que me va a querer que yo demuestre su fuerza, chicos y chicas, pero yo creo que va a ser para, para el próximo, para el próximo día, si es posible. Estaba cantando con nuestro campeón, ¿no sabría poner el honor de Nemhem? Juriaría que el Pokémon ese estará esperando. Sí, Nelio, pero voy a curar a mis Pokés porque, hola, déjame revisar, oye, si están curados o qué. No, están muertos. Bueno, los voy a curar a, curar a, a, curar a fuera de cámaras, pero ya lo voy a dejar a, por el episodio por hoy. Y ahora sí que sí, vamos a enfrentarnos a Samacenta a partir de mañana. Espero que les haya gustado un montón, chicos y chicas, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!